¿Qué es lo más loco que te ha pasado en una fiesta? Salimos de rumbear y queríamos ir a la playa, pero nos pararon unos guardias y terminamos bebiendo con ellos. ¿Cómo? Verga. Este era dame pal fresco y el pal ron también. Claro. Dame pal fresco que yo tengo el ron. Oye, pero debe ser de pinga. Lo he hecho después de tres horas y que sabes que es lo que más me jode, Ramírez. Que yo la quería. Ah, rico, pero sería fino a tomar con ese bicho. Yo la amaba, ciudadano. Ciudadano. Oño, comando. Yo la quería, comando. Ay, Dios mío. Al final después de pidiéndose que mira, perdóname 20 dólares. ¿Quieres dar la bienvenida, Rom? Yo podría dar la bienvenida tranquilamente a todos los que están sintonizando. Esto, Chira, que dice. Este, querido. Mesa, mesa. Exacto. Bienvenidos. ¡Otro capítulo más! No saben ni cómo se llama el podcast. Fuera del Perol. Ah, sí, sí. Fuera del Perol. Pero es meando fuera del Perol. No, solo fuera del Perol. No, fuera del Perol y tú le metes lo que le quieras sacar. Tú ves lo que hace fuera del Perol. ¡Hola! Otro capítulo más de Fuera del Perol acá en la ciudad de Caracas, para todo el planeta Tierra y para donde llegue esta señal de internet. No, yo sé que no es radio, pero bueno, para que la gente sepa. Bueno, bienvenidos. Ron Chávez. Ron Chávez, improvisador, amigo, comediante. Especialo patrocinado por Ron Chávez. Buen. La revolución del Ron. Café Ron Chávez. Café Ron Chávez. Café con leche. Y qué mejor que tener a alguien que se llama Ron para hablar de fiestas. Total. Yo nunca había pensado en eso. Y qué mejor que alguien que se apellida a Chávez. Una persona que no las quitó. La fiesta, la grumba. Ay, Dios mío. Bueno, ya saben que el próximo episodio es desde Cúcuta, muchachos. No, ¿por qué, pues? Se llama Chávez. Hoy podemos maldecir a este Chávez. Por ir pensando en otro. No, chico. Yo tengo miedo. Tengo ya un dato curioso sobre mi apellido Chávez que puedo contar acá para que todos sepan. Exacto. Mi apellido Chávez, hace poco tiempo, mi madre me confesó que fue un apellido que mi abuelo se cambió. Su papá no era apellido Chávez. Su papá era apellido Berríos. No, era apellido Berríos. Y se lo cambió para poder ser contratado nuevamente en la compañía petrolera donde él trabajaba. Se cambiaron el nombre porque había como una norma en la que podías trabajar seis meses, dejabas de trabajar seis meses y te podían volver a contratar porque trabajaba en el lago. Entonces, si tenías doble personalidad. No doble personalidad. Trabajabas todo el año. Eras un hombre nuevo para trabajar. Llegabas con peluca. No tenías que esperar. Llegaba el mismo con nariz falsa, así bigote y que, hola, soy Chávez. Exactamente. Y se cambió el apellido y no tenía hijos. Y después no se lo cambió más. No se lo cambió más porque le dieron un contrato completo, trabajó 10 años en esa compañía. Qué bodas que no rindió. Ponió este Chávez se juega, no como el otro huevón que se llamaba como el otro apellido. Berríos, Berríos. No como Berríos. Ese Berríos es un flojo de mierda. Menos mal que llegaste a esta compañía, Chávez, porque Berríos de verdad como la cagó en esta empresa. Y él lo hizo con la nariz falsa y que es verdad. Yo he escuchado mucho Berríos. Y empezó a trabajar ahí y después fue que tuvo hijos y sus nueve hijos tuvieron apellido Chávez. Y ese apellido Chávez no lleva tilde porque la persona cuando le cambió... Y uno de esos... Y uno de esos... Nació en Baríos. No, 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 vale. Todos son del Zulia. Ok. Y le pusieron el apellido sin la tilde. Anahue, un Chávez maracucho. El Chávez maracucho hubiese sido... Bueno, toda mi familia... No, no, pero digo el Chávez maracucho hubiese sido... Ah, bueno, nada. De temer. Ya otra cosa. Es propia, sí. Sí, sí, sí. Este... Ajá, ok, bueno. Vamos a tener que salir de ahí, muchachos. Sí, es verdad, es verdad. Difícil salir de este tema. Difícil salir de fiesta ahora. No, no. Con la leche en la cabeza que vos sabés que yo... Mira, pero yo tampoco. Sabes que mi apellido no es mi apellido. No. ¿Qué? Yo, Rodríguez, es el segundo apellido de mi papá. Mi primer apellido, el que debería yo tener, el primer apellido de mi papá, es María. Pero acá en el registro, obviamente, pensaban que María era el segundo nombre de mi papá. Ah, tú. ¿Sabes? Pusenos Rodríguez. Yo soy Rodríguez. ¿Tu papá se llama? Samuel María. Samuel María de Faría. De Faría. Samuel María de Faría. Samuel María de Faría. Pero tu papá... ¿Cómo era el nombre completo de tu papá? ¿Cómo es el nombre? Antonio María. ¿No tiene segundo nombre? No. Entonces... Porque el primer apellido es el segundo nombre. Prácticamente no, pero ahí es por ahí. Claro, sí. Tantas cagadas, ¿no? Que hacen en los registros. Bueno, yo me llamo Roberto Carlos. ¿Cómo? Me llamo Roberto Carlos. Claro, y por eso es Roncha. No, Ron es mi primer apellido. Ah, eso. Chávez es mi segundo apellido. Chávez es el apellido de mi mamá. Roberto Carlos Ron Chávez. Y eso pasa, la gente se confunde y cree que Ron es... Y entonces cree que Luca se llama Luca Chávez, mi hijo. No, y es Luca Ron. Luca Ron. No, es una locura. Luca Ron. Y además allá en Estados Unidos, Ron es un nombre. Entonces la gente cree que es su middle name. Por cierto, nunca le ponga... Ron. Nunca le vayas a poner Lina a una hija tuya. No, por favor. No, no. Pero ¿sabes qué? Puedo nombrar marcas. Por favor. Sí, todas las marcas son bienvenidas. Marca Ron. Y si lo llama Chaca, es Chacarrón. No, yo tuve... Chicha. Yo lo llamaré a Chicha. Claro, pero monta un puesto que sea de Chicha. Claro, bro. Chicha y Chicharrón. Y tenga para picar Chicharrón, Chicharrón. Qué asco. Chicharrón, Chicharrón. Chicharrón combina perfecta. Diarrea, pero ajuro, pero está bien. Bueno, aprovecho. A Luca, la misma mamá, una vez le cantó, Chicharrón, 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 Chicharrón. Y Luquique, what the fuck, está cantando esta señora. No, pero... Coincín, se me olvidó. Ah, lo de las marcas. En la universidad, hace muchos años, yo conocí una compañera de clase que se llamaba Cacique. Apellido Cacique. Y se juntaron, hicieron un grupo. No, chamo. Ron Cacique. Yo le digo a ella, imagínate si tú y yo algún día somos novios y tenemos un hijo. Epa. ¿Sabes? ¿Cuál es tu nombre? Carlos Ron Cacique. Sí, estaba roboso ahí. No, pero es Ron Cacique. Pero prefiero un Santa Teresa, mi amor. Sería fino que le pusieras algo que dijera que no tomes Ron Cacique, ¿sabes? Ok. Como... No, ya. No sé para dónde me fui. No, yo no sé para dónde me fui. Yo dije, yo no sé para dónde era esto, pero dale. Casino. Casino Ron Cacique. Ajá, algo así. No sé. Sí, ¿cómo te llamas tú? No bebo. No bebo. ¿Qué hable? A eso quería ir. Pero estaba bien bloqueado. No bebo. Ron Cacique. Claro. O bebo. Ahí sí hay gente que se llama La Beba o le dicen La Beba. Claro que le digan. Bebo. Claro, que se llame... Bebo. No bebo, abstemio. Ven acá. Guau. Bueno, imagínate tú este carayito. Se cambia el nombre. De una se va a la petrolera ahí. Claro. Exacto. Bueno, hoy está Ron Chávez porque... Digo, ¿cómo podrías poner perrío? Mira, hoy está Ron Chávez acá porque vino de viaje a Caracas a presentar su show, que es el 11 de octubre. ¿O fue el 11 de octubre? Fue el 11 de octubre. Claro, fue el 11 de octubre. Esto sale como en el 2025. Claro, tú cuando veas esto ya tú estás con dos hijos más en Estados Unidos. Es que nosotros tenemos la idea que grabamos mucho antes. Claro, muchísimo. Está bien. Porque somos organizados y planeamos el año 1995. Esta fecha de hoy es 1995. Ron no tiene... Yo no he nacido. Chávez no ha llegado y ya somos como nos trabamos. Y está metiendo currículum en un proyecto buenísimo que se llama Improvisto. Vamos a ver si lo aceptan. A ver, esperemos que me acepten. Exacto. Bueno, Ron viene de Improvisto acá cuando viviste acá. Allá también lo representas, ¿verdad? Sí, allá en Estados Unidos tenemos Improvisto USA. Y también Improvisto sigue estando en México, en Chile, en España y aquí en Venezuela nunca parado. Tú estuviste en la camada sabrosa de Improvisto, no ofendiendo a los que están ahorita, pero... No, yo entiendo a lo que tú te refieres. Esa generación... Es la generación que yo conocí. Claro, que era nuestra. La generación donde uno disfrutó más ese formato porque estábamos como que en la época de ir a consumirlo en teatro y todo eso. De donde hicimos mucha función. Sí, sí, muy lejos. Ellos fueron a mi universidad. Exacto, iba a un gira universitario. Y yo me acuerdo que yo estaba con Cabeto, Armando, viendo todo ese show en la universidad y todos nosotros íbamos como ¡guau! Sí, 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 güey. O sea, fue una época en la que el mismo grupo de ocho personas se mantuvo compacto durante la mayor cantidad de tiempo porque siempre ha entrado y salido mucha gente del show. Pero en ese momento estuvo así, nítido, nítido y dábamos un promedio de 100 funciones al año. ¡Guau! Sí, yo me acuerdo que a Carra... A Carra, todos los años ustedes celebraban esas 100 funciones nuevas. Sí, sí, sí. Es que era una locura. Entonces eso es una escuela de comedia interesantísima porque estás metido ahí en un escenario improvisando personajes, situaciones... Claro, agarras herramientas... Agarras muchas herramientas, generas mucha camaradería con los compañeros. Estoy esperando que Alejandro va a decir algo. No, no, yo estoy aquí atento escuchando la... Y que yo no había nacido cuando he improvisado. En cualquier momento Alejandro improviso. ¿Cuándo empezó Improvisto? 2005, empezó Improvisto. Ah, no, yo ya tenía... ¿Qué estabas haciendo tú en 2005? 10 años. Yo tenía 9 años. Estabas jugando Ben 10. 9 años. Exacto. Estabas jugando con Ben 10. No, le faltaba un año para jugar Ben 10. Este, yo tenía ¿qué? En 2015. ¿2015? No, 2005. 2005, perdón. Yo tenía 16 años. Yo tenía... En 2005 yo todavía era novio de... Yo tenía 21 por ahí, por ahí. No me acuerdo. Tengo que sacar esa cuenta bien. Yo todavía era novio de... De una chama. De Verónica. Ah, porque hay que decirlo aquí. No sé, porque bueno, es el año pasado. Sí, sí, sí. Ah, ¿verdad que usted se conoce? Nosotros somos amigos de toda la vida. Por lo menos desde 2001. 2001, 2002, sí. Cuando yo llegué a Horizonte. Ah, claro. A vivir en Horizonte. Nosotros somos prácticamente... Éramos prácticamente vecinos, pues. Bueno, éramos vecinos. De la zona de donde nació la primera pizzería Pispas. No, estaba Pispas en el Rómulo Gallego. Y ahí, pues, tú tenías amigos en Horizonte. Y yo me hice amigo de esos amigos. Y de ahí empezamos a conocernos y a compartir. Pero esos amigos eran puras joyetas, ¿no? ¿Ah? Eran puras joyetas esos amigos. Puras plásticas. Horizonte, la arepera. ¿Ah? Horizonte, la arepera. No, no. No, vale. Ese es el nuevo Horizonte. No, no, no. No, Horizonte es una zona en la Rómulo Gallego que era de casas. Exacto. Donde estaba la pizzería antes. La primera pizzería, la primera pizzería. Pero venía Caracas y Horizonte. Puro cifriperro. Que ahí se rumbeaba. Pero se rumbeaba en la calle. Claro. Sí, sí. De ahí salió Sur Fernando. De ahí salió la inspiración de Sur Fernando. Wow. Exacto. De ahí salió... Nuestro amigo Poppy. Ustedes han rumbeado mucho en la calle. De ahí salió Oscarcito. Oscarcito hacía paralelas cerca. Sí, yo creo que no. Con piercing en el ombligo. Yo era de otra secta cercana que era la Urbina. Tú. Claro. Y se tenían bronca. Se tenían bronca. Pero los chavos en mi casa. Los de la Loa. Me da igual. Los del centro comercial de la Loa. A Loa. Los de la Loa. Uy, qué peligro. A mí me da igual esa vaina. ¿Eras parte de una banda? Sí. No, no era una banda. Era como que eras de la zona. Entonces era como que ¿dónde eres? Eres de la Urbina. Y que ¡ay! Es de la... Yo recuerdo un poquito más atrás. Es que no puedo ser cifrino. Eran los del CESE. Los del Cafetal. Era todo como un centro comercial, ¿verdad? Claro, sí, sí, es verdad. Era como las mafias de la zona. Tasmania. No había un Tasmania. Que era el chamo que le decían. No, que Tasmania. No sé si era el CESE. Y así sí. Y bueno, que era bueno. Tasmania, sí, sí, sí. Tiraba mucho. Bueno, yo me acuerdo que del Marqués... Los que daban más miedo tenían unos nombres ridiculísimos, ¿verdad? Y que Tasmania, mirá de eso. Tasmania. Baruta, los de Baruta. Los de Baruta eran Candelope. Alejandro no vivió esa época. Pero yo me acuerdo que... La verbena, papá. Violencia. Más miedo de azucre que de Baruta. Sí, sí, total. Yo me acuerdo que una vez había como una reunión de un grupo de panas así en la Urbina y tal. Eran como 50 personas. Y yo llegué a la reunión, siendo demasiado chamito para estar en esa reunión. Y dentro de los que estaba ahí, estaba cantando Blanquito Mango. Y eso es un recuerdo que yo tengo. Y fue a rechizo. Oye, claro. Blanquito Mango. Qué loco. Qué loco. Y me decía, es loco. Claro, de hecho, pegadísimo con Quinchango en ese momento. Y Erick, qué me... Claro. Épico. Mira. Para pedirle una foto tenía que ir a mi casa, buscó una Skoda. Claro. No había más nada. Yo tuve más rollo. Mamá, mi rollo. ¿Dónde está el rollo? Ay, hijo, lo usé para tomarle unas fotos a unas plantas. Que estaban bien. Ya tomamos una foto a tu hermanito desnudo en la cama. No, ya. Luis fue el último. Me velaste el rollo. Luis fue el último. Mira, pero ajá, hoy venimos a hablar de rumbas. De las vainas locas que han pasado en fiel. Sí, por eso les preguntaba. ¿Ustedes rumbiaron mucho en la calle? Sí, rumbiábamos. Yo sí. Yo creo que nosotros somos una generación que... Que no fue tanto a discoteca. Bueno, yo sí fui a... No, yo sí fui a discoteca que joder. Pero que rumbiaba mucho en la calle, ¿no? Sí. ¿Tú no rumbiaste en la calle? Bueno, todavía se puede ir a Plaza Venezuela y pones tu equipo de sonido. No, pero uno iba que si para la unión... Claro, pero definamos errores. Porque rumba puede ser considerado simplemente estar sentado en una calle... Tomando. Hablando, pajita, tomando. Ahí mismo en horizontes. Con el carro, con la maleta abierta con música. O ir a una discoteca a rumbear. Creo que uno se lanzaba a ese predespacho. La unión siempre era demasiado un punto para eso. Un punto para volverse loco. Pero uno se lanzaba a esos predespachos y luego si ya estabas loquito te llevas que si para cualquier otro lugar. Claro. Si pasaba también. Claro, para llegar. A veces... Pero porque para la unión no llegaba la policía o... Era como un plan que todo el mundo se iba para allá. No, pero es que era tan un plan que la policía incluso lo permitía. Sí. O sea, se quedaban como que en la entrada como que bueno, nada, vamos a cuidar los... ¿Cómo que se llama eso en España? Estos chamos ahorita se van. ¿Cómo se llama eso en España? Eso tiene un nombre. La unión igual. No. No. La unión de las personas. El botellón. Creo que se llama el botellón. El botellazo. El previo. O sea, como el predespacho de llamar el botellazo. El botellón o el botellazo. Creo que la previa es en Argentina. No estoy seguro. Alguien de Argentina nos corregirá. Es que tú tienes permitido por las autoridades en unas zonas específicas tomar como que conviene. Exactamente. Y la premisa es que el que está manejando no tome. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Eso es lo que pasa aquí. El conductor designado. Atención ahí. Responsabilidad social. Conductor designado. Yo de pequeño viajaba mucho con un amigo y sus papás a Margarita. Ok. Y entonces íbamos en ferry. Entonces íbamos en el carro y el señor siempre se paraba y compraba cerveza y iba manejando mientras tomaba cerveza. Muy responsable. Frequito. Con el niño sentado en las piernas. ¿Pero dentro del ferry? No, no. No, no. En el carro y yo sin él. Yendo a Puerto la Cruz. Con el niño sentado en las piernas así yendo a 180. Con el balibú. Con el balibú. O sea, aquí no sé qué. Y yo tranquilo. Yo es que bueno, es light. Destapando la cerveza con los dientes de Alejandro y que... No, bueno. Carajito. ¿Cuántas novias tienes tú? Esa es la típica. Yo soy un toquecito más viejo, creería yo. O de pronto... ¿Tú qué generación eres? ¿Año? Yo nací en el 98. Pero entonces mi... ¿Cómo que en el 98? En el 98 no, perdón. Me cagas. No, no, no. Es que estás bien. Estás bien jodido, hermano. Me rasqué, me rasqué. Perdón. Es que nos dieron anís. Entonces esto está muy profundo. ¿98? Yo nací en el 82, pero me gradué en el 98. No, mamá, ¿por qué? Porque lo que quería decir era que yo en el 98 fue como mi pic de rumba porque era cuando estaba en quinto año en el bachillerato. Yo después entré en la escuela militar. Entonces claramente no es lo mismo. O sea, yo ahí entré en lo que yo llamo el oscurantismo. Entre el 98 y el 2001 que yo estuve en... El oscurantismo. Sí, de mi vida. Porque la gente dice, ¿te acuerdas de esta canción que no sé qué? ¿Te acuerdas cuando fuimos al concierto? Y si el concierto fue en el 99, yo estaba en el Fuerte Tuna, metido en una escuela militar, no viví nada de esa vida civil de los panas que estaban rumbeando, no sé qué. ¿Tú pudiste haber sido ese Chávez? No, ya yo sería este. Otro Chávez. Otro. Exactamente. Otra generación. Otra generación. Ahorita mi generación de compañeros del EFOFAC son Teniente Coronel. Coño, papá, eso es lo que estás montado. Pero tú tienes el carnicito por ahí. No, no, no. Pero si tienes el carnicito por ahí, déjame decirte que echar gasolina sin cola. Claro. Chapeas ahí duro. No, vale, un carnicito de este segundo año. Compras en Avanti gratis. Compras en Avanti gratis. No, 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 nada de eso. Yo sería el Teniente Coronel Ron. Teniente Coronel. Ah, oye. Teniente Ron. Teniente Dan, Teniente Ron. Ok. Líder del comando borracho. No, pero lo que iba era que yo en esa época, mis rumbas eran las prograduaciones del liceo. Esa cosita así que. Claro. Y uno iba a las Mercedes. Y cuando en las alcabalas que montaban, tomabas con la gente. No, chico. No, chico. Ron en las alcabalas y que. Pásame ahí, pásame ahí mi apellido, pásame mi apellido. No, no, yo era cadete, nunca salías esas cosas. Dame apellido. No, vale, eso era un pedazo de cadete de estudiante militar. ¿Y te gusta ese mundo? En ese momento sí, yo estaba enamorado de mi vida, de mi decisión de ser militar, claro. Lo que pasa es que reprobé una materia, reprobé estadística. Yo sí me acuerdo que tú pasaste sólido, 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 como cinco años seguidos. O no sé si todavía lo hace. El post de recordar eso. Ah, sí, lo hacía. ¿Cómo era que se llamaba? Maldito el día en el que pensé en puñar un arma como forma de vida. Y bendito aquel en el que cambié los cuarteles por las tablas y las balas por los aplausos. Esto era como una vaina. Era una vaina recurrente. Y ponía una foto mía de cadete de segundo año, ¿sabes? Un cadetito de segundo año. Y una foto en el escenario. Eso te lo publicabas en el día del teatro. El día del teatro o el día o el 4 de agosto. Eso generaba interacción, generaba interacción. O el 4 de agosto, que fue el día de mi primera clase de improvisación. Y yo lo tomé como el día de mi nacimiento como artista. Yo me acuerdo que yo... Yo en unos años iba a decir, maldita sea el día que agarré el camino de la harina. Y abandoné el camino de la tabla como me dijo. Algún día lo haré. Y el 4 de agosto, justamente es el día de la Guardia Nacional, que era la fuerza a la que yo quería pertenecer. Entonces, el 4 de agosto fue... Y el 4 de agosto fue... Qué bendición que saliste de ahí, ¿no? Y el 4 de agosto fue el primer día que yo... En Cuyahua, en el año 98. En Cuyahua. ¿Hace una rumba? No, en la posada Casa Grande. Merga, pero tanto así te acuerdas. Cuño, pero fue especial, ¿no? Marico, fue la fiesta de bachillerato, el viaje de bachillerato. Ah, cuño, te graduaron. Yo me gradué hace dos veces. Hacieron el diploma. Guau. Que yo no recibí el diploma. Yo no fui al acto de bachillerato. Ah, tú fuiste por administración, por Reiner, por secretaría. No, pero es que cuando tiras por primera vez no te dan diploma normalmente. No, marico, tú en tu bachillerato, tu liceo te dan tu gobernada. Cuando tiras por primera vez. Cuando tiras por primera vez no te dan diploma. No, 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 no. A mí sí, pero ¿por qué pagué? No, ¿para qué? ¿Te imaginas? Y que tu diploma de que fuiste a la... Samuel lo vio y que... Ay, esto no es un diploma, esto es un certificado de asistencia. No, esto es un certificado que está sana. Lo hice mal. Y dos goticas de sangre ahí. Ajá. Y un... Lo debo haber hecho mal porque me dieron un certificado de asistencia. No, 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 no. Yo recuerdo ese día que fue. Oye. En Cuyahua fue. En Cuyahua. Pero no en la arena, ¿no? No, no, en la posada. En la posada. Ah, posada. Los dueños de la posada eran... Comodísimos. Era uno de los papás de nosotros. Sí, es terrible. Como la arena. No lo hagan. Ah, experiencias locas. No lo hagan. Evítenselas. Evítenselas. Claro, claro. La pañalitis no es una experiencia muy loca. Exacto. La inversión en crema cero. No. Te sale más barato de la posada. Sí. Que la inversión en crema cero. Oye, pero playa es bueno. Rumbiá en playa es rico. Rumbiá en playa es bueno. Yo no he rumbiado tanto en playa. Siempre hay un par que... No he rumbiado tanto en playa. Una vez en un catamarán, pero... Oye, pero ¿hasta cuándo nos vas a restregar tú? Pero eso es... Tú fortunas. Pero eso no cuenta porque fue en Mónaco. Sí, es que se quiere lanzar. Pero así como en la orilla de la playa creo que nunca. Tomando prosecco. Sí, sí, sí. No, yo sí me echaba unas buenas cordas. Sabroso. Yo me acuerdo una vez que los lancheros en Iberoto me odiaban. Lanchero, catamarán. El contrario. Exacto. Pero muchachos, yo creo que nos va a gustar, ¿eh? Mánico, los lancheros me odiaban porque yo estaba rascado y entré como en un loop infinito de que me reseteaba. Entonces había un poco lancheros que yo les decía que... ¡Chirere! Y yo le decía que no, puerto francés. Y yo, ¿qué? Y me quedaba así parado con mi vaso. ¡Chirere! Le decía que puerto francés. ¿Qué pasa? Y yo, ¿qué? ¡Chirere! Y yo le dije que no vamos para Chirere. No, pero esas rumbas en playa siempre terminan con alguien desnudo corriendo a la playa. Siempre. Exacto. No hay importancia. Uno tiene un pana que ha hecho eso rascado. O sea, como que... Yo lo llegué a hacer una vez en Bosquemar. Estaba con un culito, ¿no? Y va y nacía... Sí, en Bosquemar, un club. Ok. En Bosquemar. Y tenía un apartamento. La chamba tenía ese apartamento, no sé qué. Y fuimos unos panas a tomar. Yo estaba saliendo con ella y pam, pim, pum, pam. Y en una de esas locuras, estamos tomando... Me enfiebró con el vino. Me enfiebró con el vino. Y como a la jeva le gustaba el vino, yo agarra y tomaba vino. Papá y me lanzó una bolsa. Marico, P.A. de vino, P.A. de vino. Una bolsa de vino blanco, rapidito. Un vino sudafricano que estaba como muy de emboga la vaina. Y después me tomó... ¿Caroreña? ¿Sudafricano? ¿Sudafricano, sí? ¿Debía ser tan caro traerlo para acá? Bueno, pero no. Era un... Era un bicho ahí barato. No sé. Capaz era mentira que era sudafricano. Y me echó tremenda pega, pana. Y viene mi hermano, Junior. Y me dice que... Hasta que no le escapé de desnudarte y salí corriendo de aquí para allá. Qué raro. Y vení para acá. Es un sacador. Joda, pana. Me desnudé completo. Completo. En bola. En bola, bola. Y me fui corriendo. Estábamos como... El edificio tenía... Edificio, edificio. Y aquí había como una tarimita así. Como una cosa donde la gente... La parrilla y no sé qué. Y todo esto era la playa de... De bosque mar. Del club. No, de la playa no. Quise decirle estacionamiento. Ah, ok, ok, ok. El parking lot. You know. Y aquí la garita. Al principio, marico, me quitó. Y me he bajado las escaleras. Iba corriendo. Llegué hasta las garitas. Di la vuelta. Di una vuelta a Canela. Dos vueltas a Canela. Y me devolví corriendo otra vez. Y subí las escaleras. Todo esto pego y vino. El vigilante. Pero no fuiste a la playa. Estuviste en un estacionamiento. No, no, no. No fui a la playa. Pero eran las... Es muy distinto. 10 de la noche ahí. Pero estábamos cerca de la playa. Porque veníamos de la playa. Claro, claro. Locura. Sí, sí. Es que ese ambiente es como que playa o cerca de la playa. Pero en las películas siempre sale muy natural eso de desnudarse y entrar a la playa. Y todos. Y todos se desnudan. O es que si es una película romántica y entonces conoce como al tipo ideal y le dice que vamos a la playa y ninguno de los dos tiene atrás de baños y que entremos desnudos. Dale. Y ya. Sí, sí. Esa es la típica. Y es mentira. Es demasiado romántico este momento. Vamos a... Claro, que uno... Vamos a meternos en la playa desnudos. Que uno piensa siempre que uno va a poder protagonizar algo así y no pasa. No pasa. Terminas tú desnudo en bol en bol en bol. En realidad termina un vigilante y dice, para, eso no se puede hacer aquí. Vale, vale, pero viste. Se empezó por un peor de COVID. Y después es que te dicen que mira, tienes un cónsul por ahí, compadre. Exacto. Un astor, una vaina, un cigarro. Yo tengo que me regale. No, o sea, pegato, yo nunca me he desnudado, pero sí estuve en un grupo en Cuyahua. Creo que era el grupo de nosotros. Sí, 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 clásico. Que se desnudaron y se fueron para la orilla. Bueno, yo creo que lo he contado. Yo creo que lo he contado que es que a mí no me gusta, no me gusta Cuyahua porque me parece que no es un sitio demasiado cómodo. O sea, es un sitio donde tú llegas, estás en carpa, tienes que ir casi a bañarte y a cepillarte en un río. Y yo me acuerdo clarito que cuando yo me estaba cepillando los dientes en el río en Cuyahua, el primer día que llegué, traté de dormir la siesta, no pude, me paré todo sudado por la carpa, fui al río como que bueno, hazme cepillarme, ya qué carajo. Y cuando me estaba, cuando estaba a punto de cepillarme, meto el cepillo de dientes en el agua y como a tres metros más arriba había una tipa afeitándose las axilas y metía las afeitadoras en el río y yo revisando el cepillo a ver si tenía pelitos. Y es que manique, es una ronca. Esto es perdido. Luis, te aseguro que los pelitos es lo más sano que tú pudiste haber herido. Exactamente. Yo tengo un par que llegó con garrapatas, pero garrapatas. Ah, yo tengo un par de garrapatas. O sea, que llegó a la carpa y tenía un montón de garrapatas gigantes pegadas en el cuerpo. ¿Del río o de la chama? Del río de la chama. Porque fue al río y se metió en el río de noche como que, ah, río. Y se metió en el río, garrapatas de este tamaño. A mí me pasó, yo, marico, rascado en Cuyagua, yo que, verga, pues sale una verruga. Yo todo ahí. Le ha dicho lo que estaba, era. No, pero, epa, yo confié de que era verruga un buen rato. Y que, ¿cómo que verruga? Más respeto, padre. Pero una, al lado del ombligo, yo, verga, pero esta verruga está. Y yo siguiendo ahí, yo ahí en esta, veo que esa verruga está más grande. Y yo, no, dale, ¿qué es esto? Un cáncer. Le ha dicho lo que estaba, era, alimentándose. Marico, cuando veo que le veo las paticas, yo que, no, tengo una garrapata pegada. Y la maté, pues. Oh, fue una experiencia inolvidable. Nunca, yo pensé que eso era solo los perros. Coño, que vos las hiciste de rumba y regresar con una garrapata en lo máximo. Una garrapatica. No, y a la bicha gigante así. No, si yo no me daba cuenta, yo creo que me moría. Y borracha porque está tomando sangre con alcohol. Tamañó el vaso así. Pobre gato. Y pega. Y pega la garrapata rascada. Y que, dale, mano. Pero, coño, toma algo más sano, coño. Tu madre me doy. Le jodiste el hígado a la garrapata. Pero yo supe que la despegó fácil. Lo que uno tomaba en la playa siempre eran vainas venenosas. Epa, en la época del paro. ¿Te acuerdas de la época del paro? Claro, porque uno tomaba... Ventarrón con frescolita es lo que yo tomaba en el paro. Eso sabía divino, pero bien dañino. Ya nosotros estábamos... Yo tomaba queso y jugo. Claro. En la época del paro, Alejandro descubrió el yuki pack. Ahí ya estaba dejando el tetero. Exacto. En la época del paro, Alejandro se intoxicó con yuki pack de naranja. De tanto tomado. Nosotros llegamos a comprar una caja de cerveza águila. De cerveza colombiana. Ah, claro, claro, claro. Que era la que se conseguía. Se llegaba a conseguir porque, bueno... Todo estaba en paro. No estaba haciendo nada. Y era un cartón. O sea, el cartón que viene abajo con las cervezas y con el plástico que va encima. Y nosotros agarramos ese cartón. Hicimos como una dedicatoria. Tipo, este cartón fue comprado durante esta época. A sobreprecio. Con no sé cuántos bolívares y tal. Y le honramos tomarnos esta cerveza con no sé qué. Y firmamos lo que estamos haciendo. Verga, rongaselos. Es muy poética. Eso, lo de... Y lo peor es que se recuerda de todo muy bien. Bueno, yo no me acuerdo de muchas cosas. O sea, ¿me puede aparecer algo? Samuel no se acuerda qué episodio grabamos la semana pasada. ¡Wow! Te lo juro. No, no. Yo tampoco, ¿no? A mí me pasa que se me cruzan algunas historias también. Claro, pero lo viejo lo recuerdas muy bien, güey. Ya estás recordando. Mira, yo la primera vez... ¿Tú crees que sé la fecha en cuando perdí la virginidad? Sí, güey. Sé el año. O sea, el año que tenía yo. No, estoy seguro. Pero si sabes el año, yo creo que tú puedes... Sé la placa del carro. Yo creo que si uno se pone a trabajar en acordarse, uno puede ir llegando a la idea. A la fecha, bro, no fue tan romántico. No fue tan romántico. De hecho, Dios quise olvidarme de esa fecha. Yo lo que me acuerdo de ese momento, de la primera vez, fue que la chamba me había dicho para ver películas en la casa y yo pensé que era un grupo... Se lanzó la de Netflix cuando no existía. Y yo pensé que era un grupo de personas porque siempre éramos un grupo que realmente nos reuníamos a ver películas. Un grupo de críticos. Marcelo Laskin y qué. Con su copa de vino. Era un grupo... Bueno, sí, pero viste que hice así con tres dedos, ¿no? Qué perro. Y que no es que tenga vino. Es que... Saluda a Marcelo. No, yo sé que se pique. Bueno, lo que te estaba diciendo. Me invitaron. Me invitó a la chamba y yo pensé que era el grupo de siempre. Mariquillo, llegué con unos chistris y una Pepsi. Claro, tú ibas a... Enfocado en mis películas. Te pusiste esa bolsa de preservación. Yo le dije como que mire, los chambes, estos panes... No, no, vienen después. Y me sento en el sofá y me dice... No, 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 pero vamos a verla en el cuarto de mi mamá. Pero a mí me provoca más un chistri, pero de carne. Y habría que ir a caja de San Américo. Y yo, coño, de ese no tengo. Solo tengo de pizza, de... No, es que yo fui ingenuísimo, ingenuísimo. Ah, no, pues eras virgen. ¿Qué edad tenías? 17. 24. No, 17. Y que 34. Yo estoy seguro que si... Ya teniéndole edad, sabes, el año. Tratando de acordarte si la casa está adornada de Navidad o no, sabes, tú me lo puedes llegar. Es un ejercicio. Pero es un enfermito. No, es un ejercicio de imaginación para recordar momentos memorables. Ok, ok, vamos a ver. Después puedes decirlo, descarto, qué sé yo. Yo estaba de vacaciones. Ajá. O sea, me recién graduaba. ¿Era en Caracas? No, en España. En España, exacto. En España. Tú no vas para España una vez al mes. No me acuerdo. Entonces tú puedes sacar la época del año en la que ibas. Hacía frío, no hacía frío. Pero es que en la villa. Hacía frío, no hacía frío. No lo hago. Bueno, yo creo que sí, porque... Ron es el detective de las virginidades. No. Sí, vale. Y que vean acá. Ya sabemos por qué quería estar en el área como de autoridad. ¿Dónde te encontrabas? A Viarena. ¿Qué peligro tu esposa, vale? A la plaza. No, vale. Debe ser buenísimo jugando a adivina quién. Y eres una cuaima también. Sí. No, no soy muy cuaima. Pero sí, sí, puede ser buen investigador. Este suéter, tú estabas en un... Estos pelos blancos son cortos. Aquello es un perro. Un sugar. Ese perro es donde... No, de coajaza. Perro de animal, perro de gato. Papá, tú empiezas a detectar. Verga. Dicen, tú estabas en casa de Andreina. Andreina no tiene gato blanco. Ay, te la lanzo. Mira, yo ni siquiera estaba pensando en ese ángulo. ¿Qué pasa con esto? Ah, no, que es Luber. Ajá. Entonces, si fuiste a Luber, tiene que haber más perro. Ah, papi. Y ahí vas tú. Porque no hueles a pino de carro. Ajá. ¿Qué chiquete dieron? Ah, de canela. Ese lo usa el fulanito que tiene un gato blanco. Y ahí vas. Y ahí vas cartando. También no te acuerdas de la Virgenía, pero ¿te acuerdan de la primera vez que salieron a rumbear? La primera vez que sí tiré bien. A una discoteca. A una discoteca, exacto. ¿Rumbear a una discoteca? Seguro fue que sí. Rumbiar a una discoteca. La primera vez que... Una de las tres veces que he ido a una discoteca. Sí. Una fue en el catamarán. Es que no tiene mucha pinta de discoteca, ¿verdad? No, es que es para pasar roncho. Una media hora ya... Tiene pinta que es que no lo dejaban pasar. Ay, mi chiquitito. No, claro. Sí te dejan pasar. No, no. Sí pasé, pero como una hora ahí en esa maldita puerta. Claro. Alejandro sí lo dejaban pasar porque es blanco. Claro, claro. Y que no la vestimenta y pasaba un bicho vestido que sí de vaquero y que... ¡Adelante, señores! Y uno picaba afuera con su mejor camiseta. Lo que pasa es que... Ese señor disfrazaba que no me dijo que era caronchillo. Eso sí daba burda de rechera. Y uno terminó migrando a estos lugares que eran más bar que todo permitido. Claro, claro. Y uno tripía mucho más ahí. Pero uno sí se lanzaba de vez en cuando esas rumbitas donde tenías que ir medio como si estuviese trabajando en una oficina. Yo me vestía así para poder lograrla. Zapatico. No podían ser zapato de goma. No, tenía que decir, mira, venga acá. Ah, pero tú tienes los... Aparte, tú no lo tienes. Ah, pero tú tienes... Te pusiste los... No, fija que ya lo sé todo. Soy mayor que tú. Claro, marico. No se ponían sus zapatos de vestir. Claro. Que los que no pasaban siempre tenían medias blancas. Exacto. Sí, sí, sí. La Michael Jackson no aplicaba, muchachos. No, no, no. Por eso Michael Jackson vendría para acá para la... Pero era eso. Uno podía estar más porcentaje de tiempo fuera de la discoteca jalando para entrar. Y cuando entras decías, marico, esto no vale la pena. No vale la pena. No, porque entrabas y eres... No, el servicio son... Servicio. Tres cauchos de tu carro. Y un y que, bueno, está bien, dame una malta. Que servicio de agua no hay. Y terminabas, marico, ni siquiera pasando roncha porque era como un taburete alto, dos sillas, eran como 15, tenías un bra a 40 servicios. Ojo, y ¿sabes qué? También daba rachera. A veces como que se ponían ese pedo en la entrada y que no sé, vamos a ver. Y después de media hora te dejaban pasar el local vacío. Vacío, ¿verdad? Y un y que, bueno, pero estos son estúpidos. Sí, 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 sí. No, yo estoy esperando que me autorice. Están viendo por las cámaras. Sí, sí, sí. Y yo, no, que ven. No, pero a mí me da risa y que, no, pero es que están viendo por las cámaras. Y uno es como... Se ha arreglado, no se ha arreglado. Y la cámara que si entrara a la discoteca es rumbear, es bailar, ¿sabes? Tipo un parejito y tal, o rumbear tipo en círculo y hablando paja. Y buscando ahí a quien casaba. Y no casaba, para que casería o no salía de casería. Te llegaste a dar varios, o sea, besos con distintas personas un mismo día en una discoteca. No, no era ese. Habían los que casaban así. Habían sí, había personas así, no, pero yo nunca fui a ese estilo así de... Yo siempre traté de ir como a lo seguro. Yo creo que yo una vez sí me lo hacé doble beso. El que le llaman el doble tolete. El doble, no, doble beso sí. El doble tolete. Un doble play. Sí, así que sí, por aquí, después más tarde en otro lado, creo que Margarita. ¿Sí? Margarita era loco. Margarita se ponía loco en esa época. En época de vacaciones, claro. Ahorita está loca en todas las épocas, pero en otro contexto. No sé cómo será. Pero ahorita se ponen locos, así que, marico, para conseguir agua, un pez. Es otro tipo de lo mejor cosa. Conseguir gasolina, loco. Oye, loco, loco, loco. Eso está loco, eh. Ajá, rumba a discoteca, sí. No, no sé. No, la primera vez que yo entré a una discoteca... La sobreestimada, sobreestimada esa época. Me invitaron a una discoteca que se llamaba La Ronería. Ok. En el Sainaso. Era, güey. Era popularito, era popularito. Sí, era, pero era fino porque tú podías entrar medio... No, mentira, güey. Fue a Ubar, Ubar. En Macaracuay. Ah, claro, también, ¿no? Y que de aquí para dónde? Era arriba, arriba, ¿no? Arriba, arriba en Macaracuay Plaza. Porque había después abajo otro. Macaracuay Plaza. Sí, Macaracuay. Ese centro comercial es como de... Macaracuay tenía... Bueno, antes la muerte. Antes no. Bueno, de hecho... Había casino, había todo. Abajo había un casino y entonces aprovechaban el hueco para matarse los que perdían... Claro, chico. Marico, no. Ya lo hablamos. De hecho, hubo una vez un episodio chimbo en esa discoteca que casi tres semanas después de que yo fui, se entraron a coñazo en la discoteca y lanzaron un chamo para abajo. Desde la discoteca que quedaba arriba. Pero bueno, yo me acuerdo que... Pero después de esa discoteca pasó para abajo, para planta baja. Yo me acuerdo que yo fui para esa discoteca con cédula hecha en paint, así, toda chica. ¡Ay, la cédula falsa! Yo la hacía en paint. Yo me la hacé falsa y era en paint, que era puntico por puntico para poder cambiar el 5 por el 3. Claro, exactamente. Nosotros cambiándose la fecha de nacimiento para poderme poner la de Samuel. Entonces, yo cambié la vaina y tal. Fui con mi cédula falsa y el chamo me dice que no, pero no estás vestido acorde. Oh, yo te dije, coño, pasé la prueba de la cédula y no vas a pasarla de la pinta. Seguro. Se pone la franela del Madrid. Y yo con la franela del Madrid unos total 90 nuevos. Y dije, ¿cómo que no? No, papá, al mediodía sí pasamos esos huecos, pero ahorita no. Y le hice un caño a ese huevo. Esos locales donde uno terminaba rumbeando, que primero ibas a beber y después quitaban las mesas y toda vaina. Esa me la he tratado de aplicar aquí, pero qué va. Todos en el piso, porque las mesas las quitaban y yo tenía su todo de cerveza en el piso y bebiendo y bebiendo y bebiendo. Yo me acuerdo que en serio no pasé la prueba de la pinta y me tuve que devolver porque tenía unos zapatos de goma y tal. Y me devolví a mi casa cambiarme, weón. Y me puse una camisa de vestir rosada, me acuerdo clarito. Camisa de vestir rosada y unos jumps con unas suelas de este tamaño. Y me fui, no jodas, a todos los lágrimas. Venga, vea con John. Venga, vea con John. Tú te caes, teis loca. Claro, claro. Eso pedía un tobillo si te callas con las John, marico. Llegué así todo del tamaño de Grey Viback a la discoteca. Marico, por favor. Es otro, es otro, es alto. El chamo valoró que me fuese a cambiar. Yo ahorita lo recuerdo y estaba vestido como un imbécil, pero el chamo dijo como que... Después también porque tenías jump, pero... Donde quiera que esté ese chamo, mira, pana, gracias, brother. Ya se cambió y tiene camisa. Exacto. Pero nombraste la ronería. La ronería era un lugar donde tú podías entrar más relajado. En San Ignacio. Ya. Y ahí empezaron los Black Magic Sound, ¿te acuerdas? Que eran estas rumbas que eran más como afro. Me acuerdo. Más un peo... Fonk, vaina, no sé qué. Me acuerdo, pero no fue que fui así... Me da demasiada risa que... Pero pasaron en vivo, ¿no? Alejandro estaba odiando este tema. También, también, que era en... ¿Dónde es eso? Yo ya no conozco ninguno de los locales que están diciendo. No, pero... En el Rosal era en vivo. En vivo era en el Rosal. Marico, ¿sabes qué? También me acuerdo cuando fui a... Ahí rumbiamos nosotros. Nosotros rumbiamos una vez que había stand-up ese día. Ahí inició el stand-up comedy. Exacto, Marico. Yo grabé la primera presentación de... Era León Calve. De Daniel Pistola. Grabé yo la primera presentación con un Nokia 5200. Marico, estás viendo que la memoria está hecha de una locura, ¿verdad? Y ahí estaba George Harry, era el host de esa vaina. Sí, Marico. Y ese día... Y me quedo bebiendo 25 bolívares cuando el dólar estaba a 4.60. No, no, ¿sabes por qué yo fui? Porque yo era ultra fanático de la mega y escuchaba de nuevo en la mañana. Y Chatén estaba diciendo que el Guille Díaz iba a presentarse. El Guille Díaz. El Guille se iba a presentar ahí haciendo stand-up. Y fueron Miguel Aria, Luis, Poso. Esta es Eva, la morenita que ahorita... María de la Célida. María de la Célida. Ese fue el día que fuimos. A León Calve haciendo stand-up con una copa de vino en la mano, ¿sabes? Porque era exótico. Ustedes saben que yo fui de 12 corazones. Y la risa que como medio Peter Griffin, pero... Y ahí nace ese movimiento y Sicilia sentada en el piso viendo la vaina. Hay una foto de ese momento. Entonces Sicilia viendo la vaina así y después de ahí... ¿Arrugando la cara? No, no. Viendo la vaina para después... Dejar de seguir a todo el mundo. Para después bloquear a todo el mundo. Nació su circuito en el molino. Y empezó a hacer... Ah, míralo. La comedia ahí y ta, ta, ta. Y nace ese movimiento loco de comedia en los 2000s. Mi recuerdo con Carlos Sicilia, el más viejo que tengo, es que una vez lo vi haciendo el reto de la blancuraza en la calle. ¡No, coño! Era bueno. ¿Cómo se llamaba el pan a él? ¿El que salía en el programa de él? Ah, Iván Lemón. Iván Lemón falleció hoy. ¿Era vecino nuestro? Sí, sí. Iván Lemón, claro. Una vez también fui a rumbear a un local llamado Whisky Bar. No sé si ustedes se acuerdan. Claro, claro, claro. A ese yo iba con esta chica. Alejandro puede acostarse a dormir en este episodio. Sí, ustedes rumbean con Whisky. De hecho, Alejandro fue al baño. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. No, este Whisky Bar y fui. Y yo me acuerdo que yo estaba loco por entrar. Y no me dejaron entrar. Y yo con mi cédula falsa de 19. Pero tú fue 19. Y que bueno, ya vuelvo. Volvía con una 25 y ya. Yo iba, Chamo, si nos callamos ahí a Bocachanán. Yo quería entrar porque adentro del local estaba Yalimar Salomón. Y yo, guau, qué bella. La quiero ver. No, pero tú no podías. Yo ni siquiera sé quién es Yalimar Salomón. Gracias, señora. No, yo no veía el Club de los Tigritos. No, vale, pero ¿qué te pasa? Así llegaste a ver. Pero claro, grababan VHS por tu papá. Pero es que tú no rumbeaste ni en el Club de los Tigritos. ¿Dónde quedó el Club de los Tigritos? En la Mercedes. Mira, vengo con otro recuerdo que les puede... O sea, otra discoteca que les puede traer Barranquito. No, no. ¿No fueron a Barranquito? Seguro fue en el 2001. Eso era por allá, por la Santa María. Por la Santa María, claro. Barranquito y tenían varios nombres así. Y después seríamos Risco. Risco. Ajá, te estás acordando, ¿no? Claro, pero ya yo no estaba en el... Peligroso ese lugar. Marico, yo ni estudiaba ahí. Y no solo porque se llamaba Barranco y Risco, sino que era peligroso. Claro, era peligroso. Todas las personas estaban en las peleas chimpas. Igual que también me acuerdo de la tasquita en Chacao. Claro, la tasquita que te dan cinco tickets. La tasquita que tenía un trago que se llamaba la cucaracha. La cucaracha. Ah, la cucaracha. Es que sí, el avión. Ajá, ahí me caía coño eso yo una vez. Es un avión. Ahora que me acuerdo. Sí, porque empujaron a Daisy. Es un avión. Empujaron a Daisy. Bueno, pero marico, a todo el mundo lo empujaron. Eso era como el metro plazo. A Daisy, porque me equivoqué. Bueno, ¿sabes qué? Los alcoholes, los distintos alcoholes tienen efectos en la gente. Ya va, yo tengo una cicatriz en la mano por una discoteca, por una rumba. Mira, qué feo. Sí, yo tengo acá. Me fracturé el tercer metacarpiano. Pero Samuel, ¿tú qué coño vas a hacer a la discoteca? En el Mulan. En el Mulan fue. El Mulan era chico. Pero estás tomando ron. Sí, se ponía candela. Me agarraron. Ibas a decir algo de las bebidas. A ver, ah, perdón. Sí, que la birra, la cerveza y el vino suelen calmar a la gente, pero los licores los ponen más emocionales. Al fin habló de hot liquor. Vino con su información. Vino con su información. Y en verdad, el estudio que leí dice que las mujeres se ponen más emocionales con el alcohol, excepto la emoción de estar molestos. Claro, a mí el ron me ponía loco. Los hombres se ponen mucho más agresivos cuando toman. ¿Ron? Licor. Bueno. Licor, pero la cerveza y el vino relajan a la gente y el vino les da más sueño. Yo tomaba ron y me ponía peleón. Peleón así. Y lo chingos era que el día siguiente no me acordaba por qué peleaba. Porque aparte me borraba el cerebro y era como que yo, ¿por qué peleé con esta gente? A mí todas las curdas me pegan completamente distinto. Por lo menos el whisky me da sueño. Yo voy a las bodas y soy de los bichos que hace que el único que pide ron siempre. Sí, a mí el whisky me queda así. Es como que a la una de la mañana ya es como mierda. Yo me quiero ir. Sí, sí. Me hincha la boca, ¿no? Mi parte favorita de las fiestas es comer. Cuando hay... Sí, pero aquí en West y en esos lugares no había para comer. Había que pagar la comida, pero en las bodas. Una de las últimas veces que fui a una boda, si vieron a los tequeños, y los tequeños eran tequeños las tías. Yo dije, verga. Mira, cómo has mejorado. Marico, pero ¿qué se está casando? El hijo de Lorenzo Mendoza. No, eso ya se le pasa. ¿Cuáles son sus top pasapalos? Yo creo que el atún... Huevo de cornice, no hay discusión. No hay discusión. Huevo de codornice. El atún abrazado es bueno. ¿Cuál? El atún abrazado está ahí en el toro. ¿Es una boda en un catamarán? No, no, maestro. ¿Pero qué es este niño? El caviar. El caviar para mí me parece que es espectacular. La boda en Montecarlo. No, cuando él dijo atún, yo dije, déjenlo hablar, porque va a decir atún con salsa rosada y galleta de soda. Y galleta de soda. Bueno, pero yo he ido desinvitado a esa fiesta. Huevo de cornice con salsa rosada. Nunca he pagado un atún abrazado. Coño, huevo de cornice con salsa rosada. Mira, pero es que yo le pago el mesero. No te mueves aquí, mamá, huevo. Le agarraba varios. Le agarraba varios. Me trago todos esos huevos. Aquí en los open mic hay que vender los huevos de cornice. Claro. Con salsa rosada. Coño, ¿verdad? Epa, eso puede ser un snack. Que limpia los baños la va a pasar mal, pero... Sí, porque eso después... O la tocineta. Se va llamar estando mi huevo zancochado. El pollito enrollado con tocineta. Epa, también, también. Ese es bueno. También es bueno. Y además... Compraría tu nueva pispuevo de... No, no, prometo. Si pongo huevo de cornice, no lo voy a poner encima de la... La pispuevo de cornice con salsa rosada es una pizza... Ah, bueno, aunque esa es mi arepa favorita. Sí, claro. Pernil, amarillo y huevo de cornice. Y pizza. Claro, esa se come cada tres meses. No puedes comer nada. La mía me echaba con amarillo y huevo de cornice. Todavía estás haciendo la digestión de la última. Exacto. Te la comes una vez y duras tres meses en la digestión. Ya saben que responsablemente cuando consuman alcohol en ocasiones de consumo, tienen que comer y tomar agua. Por cada medida de alcohol, la misma medida de agua. La misma medida de agua y no te rascas tanto. Escucha, entregado. Tomás la pela, no te matas a coñazo con la gente y bueno, tu cuerpo lo agradecerá. Ya sabes, Manuela. Sobre todo cuando llegas a los 40. Llegaste a caerte a golpe nunca. No, no, nunca he sido agresivo. Yo no, nunca he estado... Bueno, la que yo te dije fue porque en el Mulan... A mí el rock me pones bailarín. Me pones... Es que hay etapas. Es etapas. Te pones bailarín y luego puede que haya un lío y entonces estás como envalentonado. Porque si te envalentonaste para bailar en una discoteca que aquí ponga gente, también si se arma un peo, te caes a coñazo. No, pero a mí la etapa de los coñazos no me llega. Me llega en la etapa del planificador. Exacto. Me pongo el extiende y que... Vámonos a Margarita, vámonos a Margarita. Ah, el de aventurero. El peñero, eso sale ahí de Puerto Francia, llega a partir de cuatro horas. Vamos a decir un nuevo continente. O sea, tú eres el de, mamá, déjame hacerte una vaina, tú me mandaste a sacar una fotocopia y el bicho en la playa. Pero tienen guadualito. No, bueno, esto fue porque me tocaron una nalga, marico, en el Mulan, ¿no? Así es delicado. Me volteó bien a un chamo, ¿no? Y yo, pero ¿qué pasa? Entonces le digo como a los bichos que están ahí de seguridad. Para, mira, ponle ahí reparo a este bro. Nada, ¿no? Yo me olvido de la vaina. Le dije a la seguridad. Mira, este bicho me tocó. Y yo, ah... Me vuelven a agarrar la nalga otra vez. Estábamos pop y estábamos un poco de pana. Me agarran la nalga otra vez y yo me volteo. Digo, como que le digo, papá, ¿qué te pasa? Y sigo con mi vaina y yo tratando de no... Claro. Digo, tercera vez. Me volteo ya rascado. Porque eso fue en periodos distintos de esa rumba. Me volteo rascado y agarro un trago y frácata, lo lanzo, ¿no? Se lo lancé a otro tipo. ¡Oh, no! Marico, y se armó ese peo. El bicho me quería matar. Me lanzó una cerveza encima. Y yo salí a buscar al que me estaba agarrando la nalga. ¡Ena es contigo! ¡Es con este becerro! Marico, y allá afuera. Me conseguí a otra persona que tenía un peo conmigo en otra época. ¡Oh, marico! Me cayeron a cuñazo y yo a recho. Tratando también de defenderme. En la rechera, ni siquiera es que la cicatriz es porque le pegué a alguien. Le tuve que pegar un árbol de la rechera que tenía. ¡Qué huevón! Y le ganaste, le ganaste. No, porque al que le tenía que caer, coño, se fue corriendo. Claro. Nunca pude. Y más bien te dieron un par, te conectaron. Otro carajo que no estaba esperando, lo me dio el cuñazo. He hecho viendo el episodio así que te va a comentar. Y que esa nalguita sigue siendo mía. Coño, bueno, al menos hubiese sabido quién fue. Arroba el árbol. ¡Qué cagada! Bueno, esto fue... Ajá. Esto fue todo. Esto fue todo. Fue la del Perón, muchachos. Ah, mira, qué lindo. Vivas, despertame. Invítalos a que se suscriban. Bueno, que te sigan. Síganme. Arroba Ron Chavez Real. Para que vean las cosas que yo hago. Iré compartiendo cada vez más cosas de mi trabajo de comedia. Para que vean su familia. Con Luca, mi bebé Bello, la Chibi, los Chivos. Y nada, que sigan disfrutando. Gracias, Perón. ¿Y sabes qué mejor forma de disfrutar para el Perón que en el Patreon? Ahí es donde estén los mitos. Ahí pueden seguir disfrutando. Claro, va creciendo esa comunidad. Incluso la gente que siempre dice, Kike, ay, pero ¿dónde puedo ver las entradas de PISPA? Que me gustaría ver lo que hacen en PISPA cada vez que ustedes entran. Entonces tú pagas el Patreon y te dicen tequeños, alitas. Te muestran todas las entradas. Y pronto, los huevos de codorniz. No, ahí pueden ver el show en vivo. Los huevos de codorniz. Bueno, chao. Los queremos. Suscríbanse, like, comenten. ¿Cuál fue su peor momento en una rumba? Compártan. Chao. Chao.